Recordarles, por supuesto, que hay doble cartelera de la liga aquí por Imagen Televisión. Querétaro contra Santos, 16-45 estará comenzando la transmisión desde La Corregidora, partido que también podrán ustedes ver por Facebook en las páginas de Imagen, Imagen Deportes y también del Club Querétaro. Además, terminando ese partido, Pachuca contra Puebla, 19-06 en el Estadio Hidalgo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.